Me late nomás de que hay más tiempo y uno puede ir cultivando todo lo que tiene que ver en su conocimiento y tener el acceso a un libro, ¿o no se da eso? Sí, se está dando. En mi caso personal, sí. Con todo el ajetreo laboral y también el trabajo cultural en la sociedad que tengo, siempre estuve leyendo, pero ahora estoy más relajado y ese relax me permite también poder leer, por ahí, libros que son más extensos y requiere de una atención, ¿no? Porque tenemos lecturas también que son un poco así suaves, un poco light, y bueno, uno puede ojear más rápido. En este caso uno puede recurrir a esos libros que te hagan pensar o concentrarte más en el texto. Yo estaba viendo una publicación de una persona que se dedica a vender libros y hablaba de la importancia también de cómo se iban generando los libros virtuales en esta cuarentena, cómo la gente iba accediendo a libros muy interesantes también para poder leerlo. Eso está permitido. Ustedes manejan eso ahora en la cuarentena, digamos que ahora ya está para respetarse el distanciamiento físico, no salir, entonces lo virtual, digamos, hoy está más en auge. Sí, está ganando un espacio. De todos modos, como en muchas cuestiones de la vida, hay dos segmentos importantes que dicen el libro impreso y el digital. Evidentemente tiene que ver con costumbres, porque la ciencia dice, la relación con el libro impreso tiene otra cuestión, varios elementos que hacen que jueguen a su favor. Claro. Pero ya esto va en cuestión de gustos y de accesibilidad también, como estás mencionando. Entonces, se manejan eso, las dos cuestiones, pero va ganando su espacio, no va a desaparecer el libro impreso, de eso estoy seguro. Y toda esta cuestión de las redes sociales a nosotros nos ayudó bastante porque hemos hecho un concurso con el Grupo Literario Activarte, en la cual movió y se disparó, movió bastante y se disparó la cantidad de participantes que hoy tenemos, ¿no? En el grupo, teníamos un promedio de 300, 400 y hoy estamos en 1.100 seguidores. Ah, fue creciendo. Está bien, nos llegamos a lo que es iris. Ah, bueno, verdad. Pero, digamos, lo que es las letras, la cultura. Claro. Y para nuestra localidad, nuestra región, es un número interesante, considero. Y en el Grupo Activarte, todas las actividades que desarrollaron, ya sí hay que hacer un resumen, digamos, a los seis años. Sí, y estamos contentos. Yo creo que en el quinto año ya se consolidó. Se consolidó. Fue todo un proceso. Gracias, no sé, por ahí unas palabras del prestigioso escritor Antonio Pech, dijo, tal vez seamos el único grupo literario aquí en el Paraguay, trabajando con la diversidad. Si bien nuestro fuerte es la lectoescritura, también tengo un abarico de actividades que desarrollamos. Por ejemplo, actividades que desarrollamos. Hemos hecho café literario, conversatorios, hemos participado de recitales poéticos, libroferia, expo ilustrando, etc. Sí, ahí tenemos ya dos patas. Después, edición de libros. Tres libros, llamando jóvenes a noveles escritores. Otras de las columnas es la animación a la lectoescritura en los colegios. Colegios, escuelas. También hemos hecho cine debates. Estamos interactuando permanentemente en las redes sociales. Entonces, eso hace captar también a los jóvenes. Y una buena participación de ustedes también en lo que ha sido la exposición de la fiesta, digamos, de los amantes del libro que se realizaba acá en la Plaza de Armas, que tenía en su cargo también la libroferia, que ahí también estuvieron activando muy fuertemente con concursos de cuentos. Así es. Prácticamente todos los años, en la participación de los proyectos a la lectura, hemos estado como un grupo literario de tubérteo que organiza la UNAE. Hemos ganado un premio a liderazgo en el 2015, entre 49 instituciones de Itapúa. Es decir, nos vamos posicionando. Ajá. Y en la sociedad de escritores, ¿van sumando también más referentes importantes que forman parte del grupo? ¿O quedaron ahí en un número? Sí, hoy estamos en 45. 45 integrantes. 45 integrantes en todo Itapúa. Y ahora estamos casualmente en este tiempo con un entretenimiento virtual, en la cual invitamos, dicho sea de paso lo hago públicamente, ya estamos en las redes, en la cual ya tiene una movida también interesante, no solamente para los socios, amigos, gente que quiera participar, con un video. Con un video de uno a tres minutos, en la cual puedan leer libros, o sea, textos de sus obras propias, o fragmentos de libros que le han impactado, que les resulte interesante para poder compartir. Igual, 45 integrantes en un promedio, una ciudad en crecimiento, ¿hay algunos que vos decís, bueno, por ahí no se enteran que pueden tener acceso a la sociedad? ¿O definitivamente son 45 integrantes de gente que escribe...? No, hay más. Digamos, siempre está abierta la invitación a todo el público. Es decir, uno de los requisitos es tener un libro publicado, dedicado, antes eran dos a nivel nacional, hoy se ha reducido a un libro, en estos últimos años, y llenaron una solicitud no muy complicada, con un abono anual, que tampoco es mucho, ¿no? Claro. Así es prácticamente simbólico, como se podría decir. Y en cuanto a la edad, ¿el integrante de la asociación de escritores, el más joven, cuántos años tiene? Y ya tiene 18 años, tenía 17 años. El más joven. Sí, el más joven. Sí, sí, sí. Porque era de... Después, ¿no recordamos también a aquel joven que tenía 10 años? No, perdón, perdón. Tenemos el Augusto Villavarde, el hijo del doctor Villavarde, que él tiene 14 años. Ah, místico. Él también, sí, sí, ahí está. Para tener el... Eso fue el año pasado, por favor. El año pasado, joven, en 14 años. Sí, sí, sí. Están... Y cómo impulsar esto para que los jóvenes... Porque hay, digamos, un buen caudal de jóvenes que escriben muy bien. Bueno, en el grupo de WhatsApp... Que les gusta la lectura, escribir cuentos. Se van sumando, se van sumando. Te digo que esta cuarentena para nosotros fue muy interesante. O sea, con los concursos y la motivación. Ayer, por ejemplo, ya dos jóvenes que prácticamente pocos se atrevían a participar, me pasaron, yo siempre hago el pedido en el grupo, ya ahí somos 36, hay tres de la ciudad de Pilar, uno de Posadas, hay de San Juan del Paraná, Cambro y Ruta, y ayer me pidieron una solicitud de Buenos Aires. Ah, mira, qué bueno. Entonces, y el resto de Encarnación. Entonces, nos vamos ampliando. En la cual, nos dedicamos todo lo que sea... El grupo sin frontera, digamos. Sí, sí, pero respetando así pequeñas normativas para mantener el trabajo. Y van tomando coraje, como se dice, para publicar sus trabajos. La comisión y la comisión directiva está actualizada en la Asociación de Escritores, o con este tema de la cuarentena, digamos, quedó ahí. Porque viste que muchos cumplieron un ciclo, defeneció el mandato, y con este tema de la cuarentena, le pasa a la Asociación de Periodistas Rojas también. Claro. Y qué pasó en la cuarentena, que además no se pudo tener la resolución. ¿Le pasa lo mismo también a la Sociedad de Escritores o no? Sí, en julio estamos renovando. O sea, deberíamos renovar, yo estoy cumpliendo con mi función. Supongo, bueno, es cuestión de hablar con los directivos, no sé qué vamos a hacer, por ahí continuamos unos meses más, se prolonga esto, ¿no? Y después hacemos el cambio, o no vemos. Es cuestión de conversar. Mira, yo justo en estos días estaba pensando ese tema que me planteaste, ¿no? Sí, sí. Sí, para tener conocimiento, o sea, hay otros interesados que van a por ahí presentarse, para... Sí, sí. ¿Cómo definen eso? Claro, esa cuestión, obviamente hay que ser socio. Claro. Para... Se pueden participar con... Por eso también tienen un reglamento interno también, y van cumpliendo los procesos, a eso me refiero. De hecho, tenemos un estatuto que es a nivel nacional. Claro. No es criterio y propio de los escritores de esta púa, ¿no? No regimos bajo una constitución que es a nivel nacional. Y sí, se presentan la cantidad de listas que se quieran, obviamente, con los requisitos de ser socios, ¿no? Ah, mira, ese detalle importante entonces tiene que ir teniendo, ¿eh? Así que en julio se va a estar más, ¿no? Sí, sí, sí. Haciendo la convocatoria. Así es, así es. ¿Y cuáles son los libros así más interesantes de renombre que me podés dar con relación al grupo? Este activarte de los seis años, ya que se hayan presentado. Y hemos... Dos libros hemos publicado, que es Letras Vivas. A eso te refería. Sí. El primero, sí, participaron alrededor de 14 jóvenes. El segundo fue Activarte, ¿sí? Y el tercero, Terceto, que ya está terminado, falta imprimirlo nada más. Un poco se da también la situación del costo. Claro, obviamente. Hoy por hoy va a tener que haber un cambio. Estuve hablando con algunos amigos escritores. Muchos cambios va a haber por esta cuestión social, de crisis, ¿no? Entonces, lo que sí hay que apuntar, yo digo, tengo este criterio, el artista respira creación, es libre, y no estamos confinados a un encierro. Seguimos creando, ¿no? Entonces, esa es un poco la premisa, mi premisa, la del artista, la de Activarte, y lo estamos... O sea, yo estoy acá un poco, no solamente para contar... Claro, porque hay escritores por ahí, presentaron un libro, y después quedaron ahí. Es como que... Y después apuntarán más, digamos, para ir avanzando. Si uno tiene esa pasión, tiene ese amor por lo que está haciendo, evidentemente le va a buscar las vueltas y la forma para darse a conocer, dar a conocer las obras, su trabajo, ¿no? Acá no estoy nada más, vos sabés, para difundir quién soy yo, sino lo que estamos haciendo, y evidentemente esto hace que más gente se conecte, sepa, ah, qué bueno, qué interesante. Claro que sé. Me gusta. La idea es que se multiplique esa intención. Y estamos logrando, como te dije, en el grupo de WhatsApp, ya somos 36 de distintos lugares, más el movimiento. Hay, por ejemplo, un video de un concursante, de uno de los chicos, llegó a 2.200 vistas. Para nosotros es una barbaridad. Ah, mira qué bueno. Es una barbaridad, digamos, del pequeño movimiento que teníamos, y todo tuvo que ver también, en cierta medida, la cuarentena, ¿no? Y les costó un poquitito a ustedes, de repente, ayornarse al tiempo tecnológico que hoy estamos viviendo. Claro. Yo veo gente, me sorprende mucho ver gente que era así como muy perfil bajo, de no postear casi nada, hoy estar todo el tiempo activando, transmitiendo en vivo, comentando las actividades que están realizando, y digo yo, mira, antes no escribía nada, un solo posteo, y ahora están, digamos, actualizándose. Sí, sí, sí. De todos modos, hay que siempre mantener las mismas premisas, ¿no? Digamos, ayer hablaba justamente con un amigo escritor referente al tema, si se lee más, si se lee más, pero ¿qué textos se leen? Si yo tengo, quiero escribir algo que estamos posteando permanentemente, tengo que leer, es una condición, es una, entre comillas, es una ley para escribir. Yo tengo que, ¿cuántos son los que leen? ¿Quiénes leen? Entonces, porque en la lectura es donde yo voy asimilando, teniendo conceptos, palabras, ideas, letras, que pueda volcar, o no. Claro, pero ahí entra la elección, digamos, de aquel lector, está la gente que elige el libro impreso, como es, y que tiene otra sensación de sentarte, tomarte un café. Yo siempre le digo muy de cerca a Carlos Martínez, siempre me pregunto, ¿cuántos libros deberá leer él en un promedio? ¿cuánto tiempo crees que le puede llevar leer un libro a una persona que maneja su tiempo? Hoy me preguntó, en estos días, mi hijo me preguntó, tiene 19 años, ¿no? Y yo le dije, mira. Mi hija tiene 22 y me hizo la misma pregunta. La misma pregunta, ahí está, hay gente que te devora un libro, no sé, vamos a poner un promedio de 100 páginas, en dos días, tres días, evidentemente tiene que ver con ese espacio que yo le destino, el interés que tengo en leer el libro. Porque si vamos a ir, vamos a partir de esa base. Del interés. Del interés, sí, porque si yo mido por mis cansancios, mis actividades, trabajo, etcétera, no voy a leer. Es decir, destinar un tiempo en el cual yo puedo estar relajado, medianamente holgado y decir, tanto tiempo voy a leer. 10 minutos, 15, media hora, 5 páginas, bien. Yo puedo llegar, o sea, uno puede llegar a leer en dos días, tres días, una semana, un mes. y tiene que ver también con la lectura. En mi caso personal, yo leí un libro autobiográfico que me encantó en 15 días. Para mí una locura en 15 días, de 250 páginas, pero también era una redacción fácil, ligera, dinámica, rápida, que no me requería de una concentración. Una novela, hoy por hoy, en la cual hay varios protagonistas, hay toda una trama, escenas, etcétera, una historia. Si vos no estás relajado y no tenés continuidad, te vas a perder. ¿Sabes por qué te hablo? Porque existen también, entra el factor de las series, ahora con la tecnología, que van volcando novelas, así como decía, te apasionó en 15 días, culminaste la lectura, y lo vuelcan ahora en series, por ejemplo, con estas plataformas digitales tan actualizadas, entonces la gente por ahí se puede enganchar con una historia real basado en la novela de algún autor, y te puede negar a seguir un sábado y domingo una serie en una plataforma, la de Netflix, por ejemplo. Sí, tenemos, sí, sí, a mí me gustan las series, me gustan mucho las películas, soy un cinéfilo, disfruto, pero no vamos, hay cosas que no se pueden reemplazar, mi querida. O sea, la lectura de por sí es un abanico mucho más interesante que lo bueno que es entretenerse en una pantalla de una película. Yo en estos días me tengo la oportunidad de ver una película basada en una novela de un escritor y que pero qué apasionante era la película luego era ya apasionante. Yo imagínate si tenía el tiempo de leer que sin mirar digamos la serie. Pero una cosa no puede represar la otra. ¿Y no? De eso tenemos que tener claro. Y hay todo un pensamiento ¿no? Muy bañado sobre nosotros de que no, vayamos, la gente quiere lo fácil. Es más fácil sentarte ¿no? ante un soporte digital y ver una película. Saltea digamos el proceso va adelantándose. Claro. ¿Y qué te va a favorecer? Hay que analizar entre un libro un buen libro o una película. Esto está bueno está genial pero ¿qué me favorece más? ¿Qué peso en la balanza? Y para ese favorecerme en mi interior en mi mente en todo mi espectro interno y requiere como todas las cosas de la vida un sacrificio un esfuerzo una dedicación. Claro. Totalmente. Es sencillo. Es bien básico. Que tiene que partir del interés como hablábamos también. Es bien básico. Ahora ¿qué queremos hoy en día? Lo rápido lo ya somos impacientes ¿o no? Sí. Eso es lo ¿a ese ritmo estamos hoy? Bueno. ¿a ese ritmo estamos hoy? ¿y todo lo que es la tecnología se me ayudó y está favoreciendo a la gente? Y es muy peligroso. Claro que es peligroso. Porque le está volviendo muy a la gana a la gente tener todo servido rápido. ¿Cómo podés leer un cuento largo? ¿Cómo vas a leer una novela corta? Es casi imposible hoy. Y eso no puede desaparecer de nuestra cultura. De ninguna civilización. ¿Por qué? Porque ahí donde despierta tu mente se abre se expande mira hoy por hoy nadie quiere escuchar una previa de dos minutos para que vos dé tu argumento. ¿Cómo vos si no das una previa? Porque ahí es donde vienen los problemas. el texto fuera del contexto el análisis rápido apurado de algo que yo no quise decir eso. Nadie quiere hacer dos minutos de antesala de previa de preámbulo para decir un argumento un pequeño mira me planteaban tanto para activarte como para la sociedad de escritores el tiempo del video de un video es triste lo que te voy a decir no puedes superar los tres minutos no, pero ¿y cómo? yo no soy de esa idea tengo que condicionar para que pueda ser visto la gente no quiere ver videos de cinco minutos de ocho en lo que pasa que antes de la cuarentena luego Carlos Benítez y esto yo trato siempre de aprender de la juventud y en vez de distanciarme y peleando todo el tiempo e imponer un criterio mío trato de analizar y escuchar a la juventud le cuento a mí mi hijo de 19 años me decía mira si vos pasas un discurso de cuatro minutos fuiste eso fue antes de la pandemia y ahora durante la pandemia imagínate lo que me estás comentando claro la gente lamentablemente así lo 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 sintetizar rápido incluso en el audio a veces hay gente que vuelve a enviar un audio y le hablas amenazamente mira hola que tal y van salteando así como adelantarme simplemente me tienen que decir rápido vivimos en un proceso de mucha velocidad estimada todo lo que vos dijiste lo que yo observo y lo cerramos todos bueno ahora dijiste una gran pero mira todas las civilizaciones no vamos a hacer historia pero todas las civilizaciones se concentraron en un seno grupo consejero y eran los ancianos los que pintaban canas eso desapareció vos y yo pintamos ciertas canas y yo hago lo mismo escucho acá a los jóvenes vamos a seguir escuchando pero nosotros tenemos cierta experiencia cierta madurez digamos que somos grandes sabios pero tenemos que escuchar esto pero la voz de nuestro corazón de nuestro intelecto nuestra experiencia ¿para qué? para no desviarnos claro porque esto se está yendo hacia una dirección que es muy peligrosa y vos sabes es una decadencia total generalizada no te hablo ni siquiera de lo moral ni de lo moral te hablo ni hasta el dolor cultural del pensamiento tan liviano tan ambiguo tan acelerado tan acelerado un ritmo pero ahí por ahí puedo ir a sentir contigo porque es necesario que uno vaya siguiendo el ritmo porque es lo que se presenta hoy yo para ponerte un ejemplo nomás mi mamá tiene 84 años y esto le obligó a ella con la tecnología a utilizar algo que ella jamás imaginó que un aparato podía tener ahí todas las posibilidades de leerte de escucharte de ¿entendés? y está actualizado no, no, no eso está bien yo no hablo de eso el tema es saber cuidar ese vértigo esa aceleración que estamos teniendo sin que se nos pierdan los valores los principios humanos porque nos estamos llevando para esto no lo dice Carlitos lo dicen los grandes pensadores expertos intelectuales entonces tenemos que tener con mucho cuidado porque si vamos a ir al ritmo de hecho lo necesitamos pero siempre con la prudencia la sobriedad el sentido común en el tacto en el relacionamiento para que podamos tener una sociedad más armoniosa en cuanto a los integrantes de la sociedad de escritores en el plano local hay novelistas o no o todo tiene que ver con escribir un libro mi ciudad mi barrio los que vivían en mi barrio en ese tipo de historias o hay también dentro de los 45 integrantes escritores en los que voy a decir puta escribió una novela alucinante si muy buena tu pregunta justamente es lo que la nueva camada de la generación el estilo el género que vos dijiste del ensayo de la historia es lo que se hizo la sociedad de escritores ahí se arrancó con muchos docentes profesores y hoy está habiendo una camada que está mirando un poquito más arriba tenemos más poetas y poetizas en el seno y novelistas hay pocos tenemos el caso de Julio Urbina Jerónimo Zarza Aquino hay unos casos así después hay varios cuentistas pero la base es como te dije la que vos mencionaste poetas y novelistas ahí estamos cuentistas narradores ahí estamos claro son las diferentes categorías bueno yo te quiero agradecer tu presencia como siempre y estamos para fortalecer siempre y embollar todo lo que tiene que ver con la actividad de la lectura la escritura también obviamente y que bueno sigan escribiendo estos artistas que forman parte también de tu grupo y felicidad por los 6 años también de activar bueno muchas gracias por el espacio ha sido muy interesante hablar contigo como siempre y recordar hacer una vez más estamos haciendo una invitación más pública más abierta a la comunidad a participar del grupo ¿cuál es la parte técnica para escribir un libro? ahí me decían ¿por qué no escribís un libro? por ahí me animo a escribir una novela pero no es que voy a escribir una novela y me viene a la cabeza hay una técnica también supongo que alguien que sabe y ese escritor tendría que orientarte sí digamos te recordás que hicimos la primera escuela de escritores el año pasado y los talleres literarios años anteriores bien yo también tengo una estructura en la base yo sigo aprendiendo claro obviamente en ese aspecto alguien dijo por ahí para ser escritor tenés que haber leído 50 libros alguien dijo algo interesante yo tomaría lo siguiente tenés que haber leído cierta cantidad de libros para poder escribir uno yo no sé si 50 10, 5, 2, 3 haber leído esa es la base después bueno hay algunos tips algunas herramientas pero evidentemente apuntar a qué quiero hacer claro a qué quiero apuntar una poesía un cuento anoche justamente idealizar ya en la base de una idea digamos proyectarlo claro básicamente y si no recurrir al famoso es decir tener una agenda y voy anotando frases pensamientos ideas curiosidades algo que me haya impactado un título de una película alguien que dijo un actor un pensamiento claro sí y tomar tener como una ensalada y después bueno para preparar la ensalada poner los ingredientes los aderezos para después degustar y ahí bueno ya te podés definir cuando te sentás a escribir bueno hacia dónde voy a digamos arrancar voy a hacer una poesía básicamente sería eso ¿no? ¿esas escuelas sí de manera virtual lo están haciendo o no? ¿o que el grupo digamos van orientando? no no el grupo no porque es un poquito más complejo ayer de todo modo con este nuevo integrante de Pilar a la noche me pasó un micro cuento me preguntaba como el tema del final mira a mí me parece que esto no es así es mi parecer y estamos interactuando bueno es un pequeño aporte que uno hace en ese sentido y por qué no la idea era ser presencial este año obviamente en la escuela de escritores en la próxima vas a estar en la próxima voy a estar voy a escribir una novela ¿sabes qué? bueno muy amable como siempre tenemos que ir al corte nosotros gracias por tu visita vamos a establecer la pausa volvemos en un ratito con más información para ustedes mi querida chau